No importa si no va a tener que sol, o si no va a tener que sol Esta tan libre esta? Oye pero porque están tirando? Esta tan libre? No puedo caer guan No te pierdes porque ahora me deja claudio Pero esta tan libre Esta lo mismo que sea profe no guan, me puedo caer igual Pero te caen con el filo Pero para que gritaste libre? Oh Mario Oiga, que... no, no, no Pásico ¿Y cómo llegó hasta arriba? ¿Y cómo llegó hasta arriba? ¿Eh, Mari? ¡Párate bien! ¡Fuera, fuerte abrazo! ¡Acerca el chabata al pie! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Agárrate arriba, agárrate arriba. ¡Bravo! ¿Para este lado? ¿No se pueden golpear? ¡No, tiene el sol aquí! ¡Ya! ¡Para que se para ahí, todo me costó! ¡El sol! ¿Libre? 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 ¿Cuál? ¿La tuya? ¿La tuya será? ¿La que tenía ganada? ¿De allá? Está bien. ¿De dónde está? Dale, fotito. Está justo acá arriba con un cuchillo. Está justo con un cuchillo acá arriba. Esa foto vale oro. Oye, ¿por qué tú te puedes relacionar con el alumno y yo no? Nada, sácalo el Facebook. Foto perfil de Claudio. Foto perfil pa' Facebook. Wow, subió en tres segundos. Ya pa' el chorro. Ya pa' el chorro. Con esto también. No sé por qué hay un cuchillo que a mí. Hay una sendera, ¿no? No, tienen que bajar. Perremos con esto nomás. Ya, pues siguiente va a estar arriba. Me va parándola. ¿Puedo. 奇íclame. Tira la pala. Tira frente a quién está. Tira frente a quién está. Ya está el Campaign. Sí, no me encanta. Está. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién nos va a ocupar eso? ¿Lo vas a ocupar tú? Pero yo necesito un cordín chico ¿No hay subido todavía? No, pues... ¿La otra? ¿Qué? ¿El otro? ¿Tú preferís eso, Epson? ¿Me da la cuenta? ¿Ah? Que necesito ahí un cordín chiquitito ¿Con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a ser? ¿Qué van a ser de donito? ¿Y el mosquetón? Toma Ese es del trozo ¡Una huetita! ¡Notando! ¡Colorada! ¿Ah? ¿Bajaste bien? ¡Colorada! ¡Ah, sí! ¡Colorada! ¿Ese es el de Mono Mario, no? ¡Caparate de pecho, Colorado! Ah, no, este es el bananero. ¡Bananero! ¿Quién quiere subir con esto, con los blancos?